He estado últimamente transitando las calles de San Francisco de Macorís, que es el pueblo donde residimos. Y de manera muy penosa, uno puede observar que, sin temor a equivocarme, la mayoría de las calles de este pueblo están destruidas, están hechas como arretazo, y la mayoría de ellas tienen hoyos. Pero cuando usted va también por cualquier lugar, por cualquier avenida, salvo la libertad que tiene la isleta, la parte del centro, es la que se ve como mejor condición, usted ve que las aceras, los contenes, están destruidos. Y no me crea, cuando usted hoy, los que no han salido a trabajar o salgan, dése una vueltecita por la ciudad y vaya mirando las aceras, los contenes, para que usted vea que están como en muy malas condiciones. Yo creo que sería saludable para nuestro alcalde enfocarse básicamente en esos aspectos de organización de la ciudad, de reglamentación de la ciudad, como planteaba el compañero Francis, lo que él entienda que se debe corregir, debe llevarlo a la sala y debe salir de ahí una reglamentación, y luego esa reglamentación hay que darla a conocer al pueblo con miras de organizar mejor la ciudad. Pero un elemento muy importante es, que viene desde la gestión pasada, es la falta de supervisión en la ciudad. Aquí usted ve la gente parqueada donde sea, aquí usted ve gente en vía contraria, y le voy a regalar este dato. Atención a la Dijeset, que se para en las esquinas a veces a parar los motoristas, detrás de un palo de luz, detrás de un vehículo, es una cuestión. En la calle Colón, entre la Emilio Prudón y la Bienvenido Fuertes Tuarte, hay un correteo en vía contraria de todo tipo de vehículos. ¿En qué calle? En la calle Colón. De la Emilio Prudón a la Bienvenido Fuertes Tuarte. Usted ve vehículos, carros y todo, en vía contraria, por la Colón. En vía contraria, por ahí yo he atestiguado eso. Solamente se va hacia la Bienvenido, no se sube. Pues yo me topo cada rato. Si yo tuviera el tiempo de dedicarle a eso, señores, a uno grabar, a hacer investigaciones, lo que uno presentara aquí fuera maravilloso. Yo le sugiero a la producción que de vez en cuando mande a alguien ahí para que lo vean, lo graben. Para que ustedes vean la cantidad de gente en vía contraria. Y tú dices, ¿cómo es posible que esto se permita en una ciudad como esta, tan pequeña? Porque esto son tres calles de San Francisco. Tres calles. Pero además, y aquí quiero ser muy enfático. Yo veo al amigo Alex Díaz muy preocupado, él mismo grabando con un teléfono, diciendo, mire, doña, eso no va por ahí. Y eso es importante. No debe ser, porque el alcalde no debe estar en eso, discutiendo con gente. Pero, pero, aquí hay lugares de amigos incluso míos y del alcalde que están ocupando la acera. Y el alcalde lo sabe. Pues también debería ir a hacerle un show. Yo quiero ver ese show. Aquí hay un edificio, un edificio que cuando ponen los vehículos, los vehículos ocupan la acera. Primero lo hicieron de manera ilegal porque es un edificio de varias plantas sin parqueo. No sé cómo consiguieron ese permiso. Y luego los vehículos lo parquean y entonces se ocupan la acera. Obviamente a mí no me interesa hacerle daño a esa persona, ni a la empresa, nada de eso. Pero me duele cuando veo que van donde el chino, o cuando veo que van donde un haitiano, perseguirlo porque andan en una guaguita. No, pero vamos a perseguirlo a todos, porque si es una violación, es una violación de todos. Entonces no podemos golpear a unos y a otros no, porque entonces estamos siendo parciales. Y entonces estamos utilizando un hecho para beneficio propio y otro no. Entonces yo creo que tenemos que estudiar la ciudad. Yo creo que el alcalde tiene que tratar de hacer un levantamiento en toda la ciudad y ver qué nos hace falta. Yo creo que en la ciudad hace falta color. ¿Tú lo sientes eso, Pedro? ¿Qué hace falta como color en la ciudad? Una ciudad como fea. ¿Pero está pintando el Propel? Como el Propel, sí, el Propel le está dando, pero donde lo está haciendo no tiene impacto. Anoten la fecha. Anoten la fecha. ¿Cuáles deberían ser los lugares que deberían estar así? Los alrededores de los parques. Porque dígame usted, ¿a quién diablo se le va a correr un domingo en la noche? ¿Cuáles deberían ser los lugares que deberían llevarse ese colorido, ese ojo? No estoy diciendo que está mal, para que no me saquen de contexto. Sino, por ejemplo, los alrededores del parque. Eso debería estar bien bonito, bien pintado. No sé. Incluso hay calles que deberían convertirse en peatonales. La oligario tenal es la que se ha planteado. Que esté en la periferia, que la gente vaya no solamente a tomarse una foto ahí, sino que hay una cafetería, que hay un bar por allá, que hay un restaurante por aquí, que haya algo. Yo recuerdo que cuando la gestión de Mickey Pantaleón se intentó hacer la calle San Francisco peatonal. ¿Te acuerdas de ese detalle? Que todavía están los pilotillos ahí en una parte de la San Francisco. Eso hubiera prosperado muy bien, pero entonces los comerciantes de ahí se regaron y bueno, se echó para atrás la medida con unos, apenas unos tres o cuatro meses funcionarios. Miren, el tema de ahí es, eso está muy bien porque le dio vida a ese espacio como para que no se convirtiera en un antro de corrupción. Ahí estoy de acuerdo, porque eso cambia la conducta de la gente en ese entorno. Ahora bien, si es para fines turísticos, borren eso. Si es para fines turísticos, de que la gente, mira, ¿qué tenemos en San Francisco? Porque los lugares normalmente que son turísticos tienen que estar en el centro. Tiene que haber ambiente. Es como usted va a la terrena, para citarle un ejemplo. En la terrena, ¿dónde están los bares? Uno al lado del otro. Y tú dices, yo quiero ir a cenar. Y tú no encuentras en cuál de esos restaurantes cenar, porque están todos uno al lado del otro. Y fíjense ustedes que están ¿dónde? En el malecón. Súbelo para arriba, para el barrio, a ver quién va ahí. Entonces, las cosas se hacen con un nivel de aplicación de la ciencia. Repito, si es para fines, que yo escuchaba que estaban hablando mucho ahí, mucho discurso y eso. Si es para fines de cambiar un entorno, lo veo genial, porque lo llenó de colores. Ahora, a una gente que llega a San Francisco, por ejemplo, en el caso mío, con mis niños, se me dificulta ahí un sábado de la noche ahí, porque yo no sé si hay seguridad. Yo no sé cómo está el entorno. Además, si yo lo llevo ahí, ¿qué van a comer los niños míos? O sea, ¿qué tú le vas a brindar ahí? Más que tirarse una foto. El entorno tiene que ser un complemento de un todo. Eso es un parte, ¿verdad? Hay una cafetería por acá, hay un restaurante por acá, hay un área de niños por acá. Y entonces, sí. Pero, pero, siento como que San Francisco tiene muchos hoyos. Las calles tienen muchos hoyos. Las aceras están deterioradas, la mayoría de ellas rotas. Los contenes rotos, ¿usted lo ve? Y como que siento que le falta color, como que le falta belleza a San Francisco de Macorís. No con el letrero ese que se lo dieron. Perdón, Yería, te está quedando corto. Te está quedando corto cuando tú refieres que a San Francisco solo le falta color. Aquí le falta, a este pueblo. Ah, no, le falta todo. Ornamentación le falta. Para irlo por lo más fácil, le falta de todo. Porque miren, en un lugar donde el hospital, donde el hospital tiene serias denuncias, es grave. Donde las instituciones se han deteriorado, donde hay constantes apagones, señores, los apagones, se han normalizado los apagones. Entonces, yo creo. San Cero tiene dos días, señor. O sea, normalizado dentro de la normalidad que nosotros conocíamos, que era a cada rato apagones y esa cosa. Y en el caso de San Francisco, yo creo que tenemos que como que salir de San Francisco y mirarlo. Déjame ver, ah, pero San Francisco le falta esto, esto, aquí. Vamos a trabajar con eso. En vez de estar en la calle discutiendo con la gente, vamos a focalizarnos y vamos a dejarle a San Francisco algo nuevo, algo que impacta, algo que sea agradable, por lo menos para el alma. Tú sabes dónde es propicio hacer algo, en la calle que baja el ciruelillo, pues donde están los chicharrones que desvía hacia el montecito, que está la bomba. Que ahí hay como un triángulo que no tiene nada, o sea, tres piedras de decoración, atención, ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Esas tres piedras son una decoración que tiene esa isleta ahí, bajándola a Caonabo, como por el ciruelillo. Visualicen qué hacer ahí, que genere un aspecto visual bonito, que además garantice cierta seguridad a los vehículos. Hay que hacer eso que tú estás diciendo. Por cierto, en el parquecito ahí frente al Palacio de Justicia, ¿de qué es esa estatua? ¿Cuál? Una que hicieron ahí, que vi que la inauguró Omar Javier y esa cosa. Ah, de bombero. Un bombero. Es un bombero que hay. Yo paso por ahí a cada rato y no había figurado de qué es. Eduardo Cunha, que nadie sabe que se llama así, la de los rieles. Sí. Hay una estatua ahí que yo no sé de quién es, de una mujer desnuda. Ah, espérate. No sé de quién es quién es. Esa estatua la hizo Vela Zanetti. ¿Pero qué? ¿De quién habláis o quién sea? Esa estatua estaba en... ¿Pero qué significa? ¿Qué es lo que significa? En el parquecito de la salida de la capital. ¿Pero supone que tiene el letra abajo? Yo no he visto nada porque está ahí muy en colorado. Fue un encargo que hizo Trujillo específicamente al escultor Vela Zanetti, pintor y escultor, para que hiciera estatuas ornamentales en San Francisco de Macorí y esa es una de las pocas que sobrevive. Ah, ok. Pues entonces, aunque no sabemos quién es, pero entonces tiene un valor histórico de que la moneda es Trujillo y entonces deberíamos protegerla y sacarla de donde está, porque tampoco se ve. La hija mía me preguntó, ¿qué hace esa mujer desnuda ahí? Y yo no supe qué decir, honestamente. Entonces, es un tema. Es difícil. Una sugerencia al alcalde, aquí hay mucha gente con mucho talento en San Francisco, mucha gente con deseo de aportar, mucha gente con muchas ideas. Usted debería hacer hasta un concurso, un concurso de ideas. Plantea la compañera Carolina el tema ya en el Cirolillo. Yo creo que la calle Restauración, frente a donde está la Barra del Polo, esa es una zona como que se presta, ¿verdad? Sí. Como para un entorno bonito, ¿verdad? La calle San Francisco, como que se presta ese entorno ahí. Yerjan, vámonos a algo más grande que no tiene una envergadura de miles de millones. Toda la zona céntrica, como tú planteabas al principio del comentario, no solo hay la del Barra del Polo, la Olegario Tenares por atrás del Barra de Cervas, crear un ambiente donde se motive de otras ciudades. Por ejemplo, tú vas a Moca y hay una zona 3D. Claro. O sea, tú tienes atractivos de diferentes índoles. Tú vas a los pueblitos, vas a Salcedo, vas a Moca, vas a La Vega, ni decir por supuesto Santiago, Puerto Plata, Las Terrenas, guardando esas distancias. Y tú comparas a este pueblo que está bonito a nivel de estructura, crecido a nivel de inmobiliario, de proyectos inmobiliarios. De edificaciones. De edificaciones. Pero no tenemos más nada. Tú no tienes a dónde ir en San Francisco de Macorís con tu familia. Yo creo que todas las aceras, y con esto concluyo, todas las aceras de la parte céntrica deberían estar pintadas. No hay que contratar gente, a un artista de grandes líneas que venga, no, 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 hasta que un niño, esta fue la calle que pintaron los niños del Barrio San Martín. Por ejemplo, una idea, que eso le sirva hasta emocionalmente a los niños. Y usted dice, las aceras de todas estas calles, de la parte céntrica, el parque por ahí la vamos a pintar, para que la gente camine sobre pintura. Eso, eso señores, alegra a los pueblos. Los colores alegran a los pueblos. Pero no lo metan para allá, para un rincón, porque como que medio... Claro, qué bueno que la gente de ese sector tengan eso, porque tienen mucho color, tienen vida. Ustedes van a ver que ellos se van a sentir diferentes emocionalmente. Pero, pero, el centro de la ciudad necesita, necesita color, porque está como un poco descolorido, y está como un poquito aburrido. Bueno, que se hagan llamado a una... ¿A dónde? Ah, dice Pedro, que pintaron una fortaleza frente al estadio. Cosa más fea, ¿eh? Mire, yo agradecí que desbarataran esa pared. En Riesro parecía un Minion. Muchísimas gracias, Gerlian, José Manuel, y a la gente.